Ya sabes que te quiero. Sí, lo sé. Venga, olvidémoslo, no volverá a pasar. Necesito que veas cómo estaba. Vale, sé que tengo mis malos momentos. No tengo nada contra ti. Y lo sé, pero tenemos que hacer algo ya. David. ¿Qué está? Lo escucho. Ya sabes que te quiero. Ya sabes que te quiero. Sí, lo sé. Venga, olvidémoslo, no volverá a pasar. Necesito que veas cómo estabas. Vale. Tengo mis malos momentos, no es nada contra ti. No lo sé, pero tenemos que hacer algo ya. No lo sé. David. ¿Me escuchas? Ya sabes que te quiero. Ya sabes que te quiero. Sí, lo sé. Venga, olvidémoslo, no volverá a pasar. Necesito que veas cómo estabas. Vale. Tengo mis malos momentos, no es nada contra ti. Lo sé, pero tenemos que hacer algo ya. ¿Vale? 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 Ya sabes que te quiero. Ya sabes que te quiero. Sí, lo sé. Venga, olvidémoslo, no volverá a pasar. Necesito que veas cómo estabas. Vale. Tengo mis malos momentos, no es nada contra ti. Lo sé, pero tenemos que hacer algo ya. David, ¿me escuchas? Ya sabes que te quiero. Gracias. 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 Gracias.